¿Qué pasa, pelo-wears? ¿Cómo va esa melena? La mía un poco descontrolada porque me toca ahora mismo el onceavo corte de pelo tras mi trasplante de capilar y la verdad es que lo necesito, vamos, pero ya, y mira que solo voy a descargar un poco por los lados y voy a dejarlo largo para arriba, como me dijo Michael, porque vamos a ver qué peinado conseguimos hacer. Hace días que no subo vídeo, sí, pero tiene una explicación y es que dentro de una semana me voy dos semanas a Japón de vacaciones, que la verdad es que lo necesito ya, y entre que estoy dejándolo preparado todo y que no tengo tiempo porque estoy organizando el viaje, pues la verdad es que entre una cosa y otra no he tenido tiempo. Tengo que decir que echaba de menos el hecho de salir a la calle y grabar, que además veo que se está convirtiendo en tendencia, cosa que me encanta, eso de salir a cortarse el pelo y grabar, mola, pero tengo que decir que hoy, no sé si se verá, pero es que está el día lluvioso y si salgo ahora mismo de donde estoy aquí, que obijado con la lluvia, se me va a estropear la cámara, se me va a mojar el pelo y el pelo de rata, pues tampoco me apetece mucho tenerlo ahora, y no, no es plan. Deciros también que me voy a cortar el pelo y además me voy a hacer la barba al que creo que ya me va tocando y es que yo tampoco soy muy crack haciéndome la barba, así que prefiero ir a un profesional y que haga magia, toda la magia que se pueda hacer con esta cara que tengo, así que vamos a ver cómo queda. Powers, ya tengo la imagen nueva. No hay imagen nueva porque me he hecho un peinado diferente, en este caso llevo un peinado rizado, es lo que mola de poder tener pelo, que ahora puedo elegir qué peinado quiero llevar. Sí que es verdad que peceo quizás el otro peinado, aunque este me gusta mucho y me recuerda cuando era pequeño porque tenía el pelo rizado y la verdad es que mola. O sea, no deja de llover, no sé si lo veis, pero está lloviendo un montón, así que prefiero ponerme el casco de la moto, mojarme, llegar a casa y enseñaros un poquito mejor cómo tengo el pelo y a ver qué es lo que puedo hacer. Madre mía, la que está cayendo en Barcelona. Además, siempre he dicho una cosa y es que tengo el don de hacer que llueva cada vez que yo me subo a la moto. O sea, yo me subo a la moto y llueve más, porque cuando estaba grabando el último trozo que habéis visto, llovía, pero digo, voy a coger la moto ya y voy a ir a casa antes de que empiece a caer fuerte, pues ya cuando llegaba dos metros en la moto subido y ya estaba en la carretera, ha empezado a caer más fuerte y bueno, al final pues entre mojarme el pelo, el casco, etc., lo poco que me ha quedado el peinado es esto. Decir que ahora sí estoy contento porque nunca he sido fan de los peinados rizados, y es más, voy a encender un poco el foco, a ver si se regulariza un poco el tema de la luz. Nunca he sido fan de los peinados rizados, pero tengo que decir que, bueno, mola. O sea, mola al menos el poder decir, pues, ¿cómo lo quiero llevar hoy? Rizado, más liso, echado para atrás, despeinado. Es lo que mola cuando empiezas a tener el pelo y empiezas a decir, ahora decido yo y no simplemente ir rapado o ir así con el pelo cortina o con lo que pueda. Pero nada, que cómo tengo el pelo, etc., pues esto es una cosa que os voy a decir el día 28, que es cuando cumplo ya 11 meses del trasplante y cuando ya estaré a esto de cumplir los 12 meses. Que no será el final, pero sí que es verdad que será, pues, una etapa, que al final es un año. Chicos, que muchas gracias y un abrazo. Gracias.